Música Bueno, edición número 4 de este Festival de Escenario Les voy a preguntar cómo viene este año después de estas dos de pandemia que todavía seguimos, pero bueno, esta vuelta a la presencialidad más efectiva sigue Qubit, estamos con Qubit en online pero bueno, cómo viene la programación después de haber visto las maravillas que vimos en las ediciones anteriores también Yo creo que viene bien, como suelen decir Iván y Roxana que son el director artístico y la productora del Festival este es un encuentro de cine que todos los años ha tenido la particularidad de tener siempre algo nuevo y creo que este año nosotros, nuestra incorporación este lugar que nos deja y para el cual nos ha impulsado Pablo Conde hemos conseguido dejar nuestra propia marca creo que el hecho de haber sido 3 también ha permitido que el trabajo se multiplique y por eso hemos conseguido, creo que películas que si hubiera dependido de un solo programador hubiera sido muy difícil armar este festival, imposible así que en este caso creo que la unión ha hecho la fuerza y creo que hemos conseguido presentar una programación que es para nuestro gusto muy potente, con la que estamos muy conformes y que si tuviera que buscar una particularidad respecto de los años anteriores es que este año el festival, las competencias son mucho más internacionales hemos conseguido darle el espacio al cine latinoamericano al cine argentino, pero también al cine europeo y de otras, de Asia, incluso tenemos algunos títulos asiáticos en competencia nos hubiera gustado que fuera de todo el mundo, pero bueno los espacios son pocos y conseguir las películas tampoco es tarea sencilla así que estamos muy contentos con el festival que ofrecemos Bien, este sería el mundial musical de lo que es acá el festival y este año, como dices Juan, se barcó más y en lo nacional, ¿qué es lo que vamos a poder compartir? Y en lo nacional, lo que tenemos es, bueno, creo que pasa con casi todas las películas pero lo interesante de este festival es la posibilidad de ver películas que no se vieron nunca, que quizás muchas tampoco sean difíciles de encontrarlas después del festival y en lo nacional tenemos en distintos espacios participación que también son películas de estreno mundial suena raro decirlo, pero es real son estrenos mundiales y en el caso de la competencia internacional dentro de las 10 funciones que se van a dar en la sala de Lugones tenemos la participación de una película argentina que es el documental sobre la cultura del barrio que es un documental que nos enorgullece mucho tener porque es el resultado de un esfuerzo de, diría chicos, pero ya no son tan chicos pero hace muchos años que están haciendo cosas juntándose, que tienen un gusto particular por una música puntual y empezaron a crear espacios para compartir esos gustos para compartir información y empezaron a crecer y crecer y eso generó nuevos espacios para que toquen bandas para producir eventos para producir ferias un montón de cosas y hoy eso terminó siendo un además de todo eso un gimnasio en el que se hacen competencias de boxeo eso se expandió y esta película cuenta toda la historia desde ese germen desde chicos que se juntaron en una esquina a compartir gustos musicales y terminaron haciendo algo gigante como es la cultura del barrio y está buenísimo poder presentar eso y en el caso de los cortos tenemos tres cortos en competencia argentinos que también son muy distintos entre sí que la variedad y la heterogeneidad también es la característica de este festival y los tres cortos son muy buenos uno es un trabajo periodístico que se llama Un Cuento de CD otro es Caótico que es un corto videoclip documental hecho por un chico de 20 años que hace hip hop y trap que nació en un barrio muy humilde y volcándose al arte logró esquivar un poco el mundo de marginalidad que igual está bien captado en la película y por otro lado hay un corto experimental de un grupo de música experimental muy extremo que es muy interesante se llama Entonces Hoy y es muy interesante ver la dinámica de ese grupo y esos tres cortos son parte de la competencia de cortos argentinos y esa es como la participación argentina dentro de la sala bien una consulta que les quería hacer ustedes que se embarcan en este Titanic y que no choca porque no va a chocar hay que ser melómano también para ser programador de este festival Yo creo que no necesariamente pero que el hecho de serlo creo que te permite disfrutar y entender por donde está el placer de descubrir determinados títulos no sé si es un requisito indispensable pero sí estoy seguro de que es muy importante por eso yo en la presentación marcaba el hecho de que los tres somos músicos y hemos tenido nuestros proyectos musicales así que sí me parece que es un elemento importante que se cumple en este grupo de programación el hecho de ser melómanos de disfrutar de la música y creo que sí ha sido una gran herramienta a la hora de programar y elegir las películas que le ofrecemos al público del Festival Escenario Bueno agradecerles por la programación que vamos a poder disfrutar en esta cuarta edición y bueno no les voy a preguntar cuál es la película que más les más les van a recomendar a la gente pero una puntita aunque sea de qué es lo que pueden ver tanto presencial en la Sala de Lugones como también quienes no no van a poder acercarse y es muy importante ¿Cubit es federal? ¿Se puede ver en toda Argentina? Sí en toda Argentina y como recomendar es complicado hay un par de como de perlitas extrañas que están dando vueltas que por ahí no tienen tantos focos encima pero por ejemplo hay una película colombiana que se llama La noche de la bestia por ejemplo que a mí me parece encantadora que son dos adolescentes que el día en que Iron Maiden visita Bogotá en el año 2008 quieren conseguir entradas para ir al show entonces son todas las aventuras y las peripecias de dos adolescentes de ese día o sea estoy nomando una por nombrar recién cuando en la presentación Juan se refería mucho a Narciso en Feria que para mí es otro hallazgo es una película hermosa muy sencilla pero muy emotiva que es Caetano Veloso contando lo que fue su experiencia cuando estuvo preso y contando detalle por detalle y hasta de manera muy poética un montón de experiencias e inclusive la forma de la película por más que sea sencilla que sea él hablando empieza a tomar caminos que sorprenden en esa sencillez y es una película muy emotiva y no sé qué más recomiendo el foco el foco el foco animado que es transversal digamos porque hay hay un grupo de creo que son cinco cortometrajes que están agrupados dentro del foco animado pero digamos hay cortos animados en otras secciones digamos en la competencia internacional hay cortos animados en el foco de cortos chicoslovacos hay cortos animados así que creo que los que los que tengan la posibilidad de ver y de acceder a la programación online que son todos en el país a través de Qubit creo que es una linda oportunidad para ver un cine distinto con los chicos y disfrutar de estas dos cosas ¿no? de ver películas y de escuchar y de escuchar música y de diferentes músicas de diferentes vertientes musicales representadas de distinta manera en estas películas creo que ese también es un gran trabajo que ha hecho sobre todo Marcelo Vázquez que fue el que propuso hacer un un foco animado después entre todos hemos conseguido algunas películas pero digo es un gran mérito de él y creo que vale la pena recomendarlo bueno nada más que decirles que la gente se arme el fictubre tanto online como presencial y venga y disfrute esta cuarta edición del Festival Escenario así que muchísimas gracias a ustedes a ustedes por el espacio y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.